Vean cómo mueve las cuatro extremidades, atención al público, vean a Juancito con ese piafé o piafé como se le conoce, atención al público, vamos a ver ahí cómo, trabajando el ejemplar en esos momentos. Ahí está, saluda, ahí el aplauso público, gracias por esas palmas. Nuevamente vemos el saludo, vamos a ver qué pasó, el aplauso, qué pasó, el aplauso público. Y ahí tenemos el sofá como se le conoce, ahí vemos en estos momentos el sofá, ahí vamos a ver el jinete, pide el aplauso, oiga el aplauso público. Vamos a ver nuevamente qué le podemos sacar a los que va a ser el ejemplar. Vamos a ver, ese es el perrito, venga el aplauso público, ese es el perrito. Ahí tenemos la combinación perfecta, buenas tardes a todo el público, estamos a punto de iniciar las carreras de cinta y ese es el perrito. Vamos a ver el paso español, señoras y señores, ahí vemos el paso español, venga el aplauso, el aplauso público. Ahí nuevamente el paso español, si ustedes no lo pudieron apreciar, vean cómo el jinete trabajando el ejemplar. Vamos a ver estos momentos, seguimos ahí trabajando el ejemplar, atención, es la alegría total para todo el público. Vamos a ver, vamos a ver, de esa manera, esa es la presentación, venga el aplauso público, el aplauso.